A partir del próximo 20 de agosto inician las funciones de Autocinema en Hermosillo, en Expoforum, informó Oscar García Zúñiga. El promotor de este espectáculo dio a conocer que la cartelera para el periodo del 20 al 23 de agosto constará de ocho películas, las cuales podrán ser disfrutadas por los espectadores en funciones a las 20 y 23 horas. La capacidad máxima del aforo es de 150 carros. El cobro es por carro, no se cobra por personas por carro. Y ahorita, mientras estemos en naranja, el cupo máximo por carro va a ser de cuatro personas. En cuanto a los costos, explicó que la zona de plata será de 290 pesos por unidad, mientras que la zona oro tendrá un costo de acceso de 340 pesos. Explicó que las películas a exhibir son Vaselina, La Bruja, Mi Villano Favorito, Diez Cosas que Odio de Ti, Viernes 13, Los Locos Adams, Yo Antes de Ti y Doctor Dolittle. Detalló además algunas de las medidas de prevención e higiene que se estarán aplicando en relación al tema de COVID-19. Desde que entra la gente, igual es como lo estándar que se está usando ahorita, va a haber toma de temperaturas. Toma de temperaturas. Va a haber dos personas, un lado por cada carro que entra para que un carro bien. Cuatro personas se lo pueda tomar al mismo tiempo, la temperatura a los pasajeros, de ambos lados. Se va a exigir cubrebocas, no tanto porque lo traigan puesto, porque obviamente son familia o son conocidos, pero por si van a bajar del auto al baño o alguna necesidad, lo que tú quieras, tienen que mostrar al menos un cubrebocas. Eso se va a exigir. Gel antibacterial también. Germán Contreras, Mega Noticias.